Hola gente, ¿qué tal? Para quienes se hayan dado cuenta de que últimamente no he subido videos a mi canal, y para quienes no, quiero informarles que actualmente ando muy inactivo por motivos estudiantiles y personales. Con el tema de la storyline, está brevemente pausado hasta que pueda quitarme peso de encima XD. Días atrás, a través de la comunidad de San Andrés en Discord, informé lo mencionado anteriormente, y supuse que también debía comunicarlo aquí en YouTube. Pero no todo es malo, ya que GTA Operación Hakemate va un 57% de progreso, solo hacen faltan cosas como la interfaz, mods que permitan el buen rendimiento del mod, etc. En cuestión de misiones, está todo finalizado. Cuando tenga la oportunidad, hablaré de cómo está estructurado por así decirlo, la storyline. Listo gente, eso es todo, muchas gracias por su valiosa atención jeje. Se despide su veo, Mr. Vineyul. Y recuerden, me tañeque que todo pasa. Hasta luego y gracias.